El gran temor es que colapse el sistema de salud y que las camas de terapia intensiva no sean suficientes. Ojalá que eso no suceda, pero si llegara a suceder, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a administrar? Nos lo cuenta Julián Imacio. ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches. Buenas noches, Tano. El saludo para todo el equipo. Bueno, es una realidad que si se diera, por supuesto, sería catastrófica, sería muy triste, pero que lamentablemente también está cada vez más cerca. Nosotros hablamos con médicos, con directores de hospitales, incluso con personas abocadas directamente a pensar qué pasaría si no hay camas. Y nos dicen, esto está lamentablemente, si seguimos a este ritmo, a la vuelta de la esquina. Si seguimos como hasta ahora, esto va a ocurrir, que llegue una persona y no tenga una cama disponible. Si es una cama particular, que sería más difícil que ocurra, o una cama de unidad de terapia intensiva. Fijate que pasaba hace dos semanas, no tuvo demasiada repercusión, pero pasó en la localidad de Allen, provincia de Río Negro, pero un hombre el sábado 22 de agosto murió porque no había una cama de terapia intensiva disponible para él. Y fíjate el parámetro, fíjate cómo nos marca dónde está parada hoy la República Argentina respecto a esto. Así que fuimos a averiguar qué pasaría en Mendoza si efectivamente llega una persona y no hay una cama disponible para ella. ¿A qué ritmo podría llegar a ocurrir? Sí, pero sobre todo, ¿con qué criterio elegimos quién vive y quién queda destinado, ya no a la medicina, sino a lo mejor que pueda hacer la evolución de su cuadro? ¿Qué va a pasar en Mendoza cuando no haya camas para dar, si es que ocurre? Bueno, el Comité de Bioética trabaja en la provincia hace muchísimos años y ya ha aplicado este tipo de protocolos y decidió esto. Mira, Tano, prioridad número uno, un paciente crítico e inestable que necesite un monitoreo constante, es decir, que haya un médico siempre por cualquier cosa que le pueda pasar o cualquier evolución negativa, evento negativo que tenga, y necesita un tratamiento intensivo. Ya en un segundo lugar, ya quedaría relegado a uno de prioridad uno, aparece el de la número dos, que necesita una alta necesidad, perdón la redundancia, de oxigenoterapia y que tenga ya el fracaso de otro órgano o de otros órganos. Fíjate cómo se va viendo, no sólo cuál es el criterio, sino cómo llegan los pacientes, ¿no? Esto lo ven los médicos todos los días, así llegan personas a las guardias de urgencia de los hospitales. La prioridad número tres que se estableció es que el paciente está inestable y crítico, pero que tenga pocas chances de recuperarse, por ejemplo, tener una enfermedad de base, una enfermedad aguda. Acá es muy interesante, Tano, vos sabés que hablando con gente del Comité de Bioética hoy a la tarde, nos decían, tengan en cuenta cuando lo comuniquen, que es una enfermedad, por ejemplo, terminal. Porque uno cree, lamentablemente por haberlo vivido, por haberlo visto de cerca, que una enfermedad terminal es todo diagnóstico de una persona que va así o así a morir. Nos dicen, para nosotros terminales que le queden de horas a seis meses de vida. Si puede vivir un año más, esa persona ya no es terminal para nosotros. Fíjate qué importante definir criterios técnicos. Y la prioridad número cuatro es que tenga un beneficio mínimo, por más que se le dé oxígeno, por más que se le brinden todos los cuidados intensivos, que sea improbable una mejora en esa persona. Y allí vemos el criterio de enfermedad avanzada o terminal. Hay que ver unos detalles muy interesantes que surgían esta tarde de la charla que pudimos tener y le agradecemos a las fuentes que nos confiaban cómo se armó el protocolo. Fíjate que hay unos detalles que fuimos destacando y que fuimos buscando, por ejemplo, y los vamos a compartir. Por ejemplo, hay prioridad para médicos de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque estas personas tienen la capacidad, el potencial de salvar más vidas si se mejoran. Ya ha pasado, de hecho, llegan a la terapia intensiva personal que sabe cómo manejar todas esas herramientas, todos esos criterios. Y bueno, hoy tienen una prioridad muy importante porque son la capacidad de salvar a uno más o a muchos más. La situación de cada paciente se reevalúa cada 24 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy yo le preguntaba, ¿y si han entubado o han oxigenado a un paciente de categoría 3 y después llega uno de categoría 1? Bueno, me dicen, no es normal que se quite un respirador, pero en algunos países, y siguiendo estos criterios, ha pasado. Por eso cada 24 horas es como que se resetean los criterios. Van a ver cómo está cada uno. Ninguno es un criterio en sí mismo. ¿Qué significa? Que todo depende de qué tenés. Si tenés muchas camas, si tenés pocas camas, quiénes están por llegar. Y de ninguna manera son parámetros. Ni la edad, ni porque seas más joven, ni porque seas más grande o más viejo te van a atender antes, ni el orden de llegada. Una obviedad, pero importante decirlo. Y esto último, Tano. La infección por COVID no tiene prioridad sobre otra patología. Uno puede pensar que porque es la enfermedad de moda, o porque es el gran protagonista del drama que vivimos, van a atender o van a entubar a alguien que tenga COVID por encima de otra patología. Y no es así. Esto es lo que queríamos manifestar. Esto lo habló en el Comité de Bioética, Tano. Estuvieron trabajando muchísimo. Vos sabés que nos confiaban que vienen con reuniones por MIT toda la semana y que el sábado tuvieron una que arrancó a las 5 de la tarde y terminó a las 3 de la mañana del domingo. Fíjate la cantidad de horas que le están dedicando porque esto realmente necesita asentarse. Si hoy mismo faltara una cama, Tano, para elegir y hubiera que lamentablemente elegir, ya se aplicaría este criterio. Hoy día viernes. Es decir, esto ya está desplegado. ¿Y por qué es tan importante que tenga criterios tan técnicos y que vos digas cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3? Porque tienen que decidir a contrarreloj. Es debido a muerte que ellos se apuren en definir a quién sí y a quién no. Insistimos, ojalá no falten. Pero si faltaran las camas, es importante saber que tenemos un equipo preparado, que trabaja y que contiene, mantiene, sabe todos estos criterios para trabajar con la gente, con sus familias y con el dolorosísimo momento que puede ser la pérdida de una vida. Increíble, insospechado quizás para muchos que llegáramos a este momento. Pero ahí estamos. Por eso es tan importante que cada uno cumpla con su parte. Julián, muchas gracias. Buenas noches. ¡Gracias!